¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer unas macetas mini con plantas estilo mexicano. Sí, con cactus. Se ven súper lindas y además vamos a utilizarlas para colocarles un letrero o fotografías o qué tal como recuerdo en una boda mexicana. Bueno, esto lo vamos a hacer con foamy moldeable. Este lo consigues en muchas papelerías grandes. Aquí te dejo la listita de muchos lugares donde lo venden. Pero si no lo encuentras, escribe a Manualidades Pascua en su Facebook. Ellos son los fabricantes y ellos te pueden decir dónde lo consigues en tu ciudad o país. Bueno, tomamos un poquito de verde y hacemos varias tiritas, no muy delgadas. Yo voy a hacer cinco tiritas. Ahora, júntalas cinco. Ya que las tengas todas juntas, velas aplanando muy ligeramente, sin que las aplastes mucho, para que se peguen perfectamente bien. Y al final, corta el exceso. Y ahora arriba, júntalas un poquito. Ahora vamos a hacer tres bolitas. También de color verde. Es más, puedes cambiar el tono de verde o dejarlo del mismo color. Estas tres bolitas también las vamos a juntar. Y con tus dedos, ve aplanándolas en la parte de arriba y de abajo. Con un palillo de cocina, vamos a hacerle unos hoyitos en medio de la bolita y también donde se unen. Ve presionando para que se hundan estos hoyitos. Y en el cactus más largo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que estos hoyitos no los vamos a hundir tanto. Solamente un poquito. Ahora vamos a hacer unas flores chiquititas. Haz una bolita pequeña y colócala arriba del cactus redondo. Estas pueden ser de color naranja o amarillo. Haz unos hoyitos de adentro hacia afuera. Unas rayas. Sí, mete el palillo justo en medio y hazlo hacia afuera. Son unas rayas a lo loco. Yo puse tres bolitas para hacer tres florecitas juntas. Y estas florecitas también las vamos a poner en el otro cactus. Estas realmente son muy fáciles de hacer y quedan súper lindas. Ahora vamos a hacer una bolita, pero vela estirando de un lado, como si fuera una gota. De estas voy a hacer cuatro. Ahora, también con el palillo de madera, vamos a hundir la parte de en medio. Presiona justo en medio y ahora estírala y vela doblando hacia adentro. Esto va a ser un estilo de sábila. Así es que también con el palillo vamos a marcar el centro y unos puntitos afuera. Sí, justo en las orillas, para que marquen el filito de la sábila. Hacemos lo mismo con las otras piezas. Hundimos la parte de en medio y hacemos unos puntitos en la orilla. Ahora vamos a juntarlas justo en la parte de abajo. Ve juntando una por una y vele dando forma. Es decir, dóblalas hacia atrás. Y ahora vamos a hacer una maceta. Con foamy de color negro, haz una bolita y justo en medio hazle un hoyito. Ahora velo aplastando para que éste lo rellenes de color café. Haz una bolita y colócala adentro de esta maceta. Ahora vela aplanando y vele dando forma de maceta. Esta bolita tiene que ser un poquito más grande que tu cactus para que quepa perfecto. Ahora haz una tirita y colócala justo arriba para darle más forma de maceta. Vela aplastando con tus dedos para que se incorpore a la masa anterior. Y así se pega súper bien. Ahora coloca los dos cactus arriba. Velo aplastando para que también se pegue muy bien. Esto ya que está bien hechecito, déjalo secar por mucho tiempo. Ahora vamos a hacer la otra maceta. Haz una bolita con un orificio adentro y rellénalo de color café. Vele dando forma y aplástalo para que te quede bien lisito. Y coloca la sábila ahí, vela aplastando y así se pega. Y con unas pinzitas para ropa minis, de estas chiquititas, vamos a pegarlas en un palito de madera o en un palillo. Sí, con un poquito de silicón caliente. Y este palito lo encajamos en la sábila, en la maceta, justo en medio y también en la otra maceta. En la otra maceta voy a utilizar un palito más grande. Ve girando para que no pierda la forma de lo que acabas de hacer. Con mucho cuidado. Y con marca Fomi vamos a decorar estas macetas. Puedes ponerle unos puntitos, grecas, rayitas, lo que tú quieras. Yo te sugiero que los colores sean muy vivos, muy estilo mexicano. Yo voy a utilizar el azul y el amarillo. Estos marca Fomi también los encuentras en Manualidades Pascua. Ahora déjalos secar por todo un día. Y arriba le puedes poner un letrerito de la persona que se va a sentar en ese lugar. O un recadito, también le puedes colocar una foto. O un recadito, quedan súper chulos. Me encanta como para regalarlos este 15 de septiembre. O si tu boda es temática, estilo mexicana. ¿Qué tal dejarlos como centro de mesa a cada uno de los comensales? ¿A poco no quedan súper chulos? Me encantaron. Es muy fácil de hacer y además quedan sumamente decorativos. Y si quieres ver más ideas estilo mexicano, checa nuestros videos anteriores. Ahí te enseño a decorar y hacer caritas muy mexicanas como la de Frida Kahlo. Así es que checa nuestros videos anteriores dándole clic justo aquí en el video. O aquí abajito en la descripción te dejo el link para que veas más tutoriales estilo mexicano. Y bueno, les voy a mandar saluditos a los que están suscritos, los que comparten y además me regalan un like. Muchísimas gracias, mis chuladas. Ahí van los saluditos. Saludos a Melanie, Ángela, Daniel, Alexandra, Lady, Jimena, Milek, Nicole, Yatsiri, Ana Laura, Tania, Sean, Antonio, Alberto, Laura Edith, Bonnie, Stati, Ana, Rosy, Alison, Lupita, Valeria, Blanquita, Yasmin, Karina, Janet, Amy, Ángela. Muchas gracias, chuladas. Bye, bye.